Gracias a todos por ser partidos de esta hermosa carrera en este hermoso lugar de la presa del pueblo. Gracias por acompañarnos y por estar aquí. De esta manera nos vemos en el despedido, nos decimos adiós bajo el escalero. Por ahí queremos invitarlos también, desde un atletismo salvárez de Villagrán, tenemos el centro adversario con una carrera de 10 kilómetros, el próximo 22 de octubre en calle Brasil-Covilla con una revolución en Villagrán, Guanajuato. Tenemos categoría desde los niños, tenemos 5 kilómetros recreativos que van a llevar los primeros tres lugares trofeos. Tenemos la categoría 1.000 con premiación desde los 1.500 hasta el cuarto lugar con 500 varos. Buenas ganas, 1.000 y van a llevar los 1.500, cuarto lugar con 500 varos. Este va a estar haciendo entre 1.250 y 1.500. Hoy es buena, hoy está. Tenemos más de 7.40 a 50 años con un traño de final lugar 1.500 y van a llevar 300. Allá nos vamos para los bebés de 6.500 y van a llevar 300.000 a 50 años con un traño de final lugar 2.500. Una profesor ambiental legal 3.500. Cuánto lo va a llevar 300.000 votarados a 50 años más. ¡Adiós! Diego, que el bebé se volvió. Adiós! La categoría 2.500. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.